Hoy es jueves 23 de marzo Hoy es jueves 23 de marzo y vamos a hacer una cosa que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer Lo vais a ver ahora Hoy vamos a grabar un videoclip Bueno, hay que colarse a la casa para grabar Vamos, todo el equipo Ahora lo presento Esto es una pedazo de casa abandonada Bueno, chalé o villa o... No queremos decir mansión, pero con esa piscina no estamos muy seguros de si es una mansión o no Y aquí vamos a grabar, vamos a presentaros al protagonista Hola, soy Dave Biondi Suscríbete a mi canal de Biondi 8, dale like y comparte Me acabo de quemar ¿Qué? Ya, 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 me voy a... Con las bombas de humo, cuidadito Yo, lo hago... TAMBAS ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.